Sigamos avanzando con más temas Un covercito de este que dice Jovemente brillante de Grupo de Estiempo Grupo de Solicitados Hasta Valle Arahuato, Copa Ergar Echico Baby, vámonos Cristian Louis Butty son mis zapatos Con la suela roja marca el paso Super un detalle de mi hermano Es un regalito muy preciado Siempre bien acompañado de una dama Y que siga la parranda El río de Janeiro ya me han visto Brasil de mis países preferidos Por Europa ya lo vieron ruleteando En carros deportivos y del año Y o si le rompo las ligas a las pacas En playas afrodisiacas Y no es por presumirle a mis amigos Solo les cuento lo que he vivido Soy un joven descendiente de Badira Cuando no subestimen es el chaval La humildad siempre la lleva por delante Soy jovenmente brillante Le doy gracias a Dios por lo que tengo El negocio ha funcionado Y no lo niego Le metemos goles a dominicanos La leña con fuego sigue parado Y es por eso que aquí vamos pa' delante Avanzando solo vamos El beso es mi deporte favorito La casaca de los Dodgers el equipo Y pa' verlos en asientos exclusivos En vivo acompañado de amigos Tomando unas tecates bien heladas La seguida con la banda Aquí ha terminado mi corrido Solo les cuento lo que he vivido Soy un joven descendiente de Badira No subestimen es el chaval La humildad siempre la lleva por delante Soy jovenmente brillante La humildad siempre la lleva por delante